Uno de los misterios y descubrimientos que realizaré es muy interesante y va a dar mucho que hablar. Hay gente que lo sabe. No lo diría nunca aunque en ello le fuera la vida. Como, por ejemplo, la NASA no diría nunca jamás lo que ha filmado y ha visto en Marte y en la Luna. Aparte de la nave extraterrestre y de otras naves y de otras bases extraterrestres y otras cosas. No lo diría nunca. Y claro, hay gente de muchas cosas. Por ejemplo, los gigantes de roca lo saben. Ya digo, no es casualidad. Debajo de cada catedral dormes en la crista. ¿Casualidad? Jamás. Y muchas rocas con gigantes son adoradas. En iglesias, en monasterios. En otros monasterios de otras religiones, las adoran las rocas. Hasta las pisadas de los gigantes petrificadas las adoran. Hasta asesinas niños en rituales satánicos a los gigantes. A las rocas con gigantes. Pero el tema que voy a comentar ahora es muy interesante. Uno de los descubrimientos. Y ya verás cómo se realiza todo lo que yo he dicho. Se ha realizado y se realiza. Yo no miento, no me imagino cosas o no fantaseo. Mucha gente que me escucha, de ocultistas, iluminatis, satanistas, reyes, vaticanos, todo esto. Me conocen, claro, de años. Y saben que es verdad. Están pendientes cada día de mis vídeos. A ver qué nuevas cosas suelto. Y entre ellos dicen, joder, qué tío. Pues tienes razón. ¿Y quién le ha dicho todo esto? Bueno, mira. Voy a contar algo de las pinturas. Los cuadros. Fíjese, hablando de pinturas, revelaré quién hizo las pinturas rupestres en toda la Tierra. Otro misterio. Son muchos misterios. Porque la realidad es que todo lo que hay en la Tierra es misterio. Hasta el momento nadie ha podido descifrar nada. Y yo lo voy a descifrar con la ayuda de Dios. Porque si no, de otra forma no podría. Sería uno más. Pero bueno, voy a tocar el tema de las pinturas. Hay cuadros en exposiciones, muy caros, claro, cuadros. Que son pintados por demonios. No por personas. Hay muchos pintores que se hicieron famosos por su surrealismo, sus pinturas fantásticas. Eran obras de arte. Pero no se engañan. Hay un texto en la Biblia que dice que Satanás se transforma en ángel de luz. Y sus ministros en ministros de justicia. Pero su final será según sus obras. Segunda de Corintios, me parece. Capítulo 11, versículo 13 al 15, me parece. Sí. Así que los ministros que están a favor de Satanás, entonces se transforman en seres esplendorosos, de honra, de honor, de gloria, de poder, sublime, religiosos, reyes, o pintores, o artistas. No se engañen. Son marionetas. Entonces voy a comentar algo de las obras de arte. Voy a enumerar, y hay muchos, ya digo, pero tres pintores más famosos que sus cuadros no los pintaron ellos. Fueron demonios. Voy a decir tres. Uno es Salvador Dalí. Salvador Dalí, pues, pintó cuadros, él, hasta 1924-25. Miren por casualidad la historia de los cuadros de Dalí y miren hasta 1924 lo que pintó Dalí. A partir de 1925, miren las obras. Verá la diferencia abismal. Es que de la noche a la mañana se hizo un pintor fantástico que hacía fotografías tridimensionales y tal. Sin emplear modelos, claro. Nadie le ha visto pintar un cuadro, jamás. Jamás. Nadie. Pero pintaba a la velocidad de la luz, ¿no? Y lo único que veía Dalí la gente cuando le veía, ¿no? Le hacían interviews y tal. Entonces hacía gesticulaciones cómicas con la cara, con el bigote, con los ojos, con tal. Pero pintar a alguien que le había visto pintar un cuadro. ¿Ha habido algún modelo que empleara para pintar algún cuadro? Jamás. Él lo que hacía era ponía los lienzos, y esto lo explico muy rápidamente, y ponía vacíos los lienzos normales, blancos. Dalí. Y se acostaba. Al día siguiente los cuadros estaban pintados. Hasta muriéndose Dalí, estaba ya en coma, muriéndose. No podía ni moverse, ni andarlo. Le quemaron los demonios en la cama varias veces, en el hospital. Y ponían cuadros en la habitación, vacíos, y aparecían pintados, ¿no? Y decía, no, es que Dalí es fantástico en la noche, en la penumbra de la noche, de la oscuridad, se ponía a pintar porque es un artista. Pero estaba en coma, no se podía mover el hombre, no podía ni hablar, ni nada. Y por cierto, la mujer de Dalí era una medium espiritista muy popular en Cataluña. Gala. Espiritista. Los espiritistas. Los medium que se ponen en contacto con demonios en mesa redonda, ¿no? Mucha gente va... Tanto reyes políticos, sobre todo reyes, religiones, vaticanos, su mediador, su hombre o mujer de confianza son espiritistas. Medium, satanistas. Pero ellos no dicen, los medium, no dicen, no, 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 somos mediadores de los espíritus. Nunca dicen los demonios. Pero, ¿quiénes son los espíritus? La divinación, la magia, el ocultismo, está prohibido en la ley de Dios. Bajo pena de muerte. Los espiritistas, dice la vida, no era el reino de Dios. Son mensajeros o comunicación con demonios. Los medium, mediador. Y Mgala era una espiritista muy popular. Así que Dalí, ya diré al final, qué pasaba con los cuadros de Dalí. No pintó ni un cuadro. A partir de 1925. Pero mira, antes, en 1924, 1923, mira los cuadros. Y se asombra uno. Dios mío, ¿cómo es posible? Era, era... Nada. No sabía nada. Ni color, ni arte, ni forma, nada. Pinturrejado como un niño pequeñito. Otro pintor que pintaron los demonios fue El Bosco. El Bosco, igual, ve los cuadros de él son estrambóticos, demoníacos, el sadismo, algo alucinante, de hombres con mujeres, de una manera surrealista, con cabezas de pájaro, comiéndose o montiéndose en agujeros, en serpientes en el lago. O sea, todo diabólico, estrambótico. Y muy perfecto, ¿no? No pintó ni un cuadro. Lo mismo fueron dos demonios. Fíjense una cosa, hablando de Dalí, que no se me olvide, la mayoría de los cuadros de Dalí, si se fijan con detalle, los cuadros, fíjense con detalle, y verán caras demoníacas, en los rincones, en la oscuridad, en la oscuridad, mírenlo bien. Siempre en los cuadros, verán, pero muy camuflados, entre las sombras, entre la penumbra, entre... Y hay algo estrambótico, en el mundo más famoso de Dalí, que es la crucifixión. Ya diré en su día, que da hasta vergüenza, lo que hay entre penumbra, en el cuadro. Significa Jesucristo, que hay abajo una barca y tal. Verán lo que hay. Ya lo explicaré, cuando hablemos esto, para la gente, lo que pintó allí los demonios. Una burla sádica. Pues, el Bosco no pintó ni un cuadro. Tampoco. Hay, claro, un cuadro del Bosco es una millonada. Y, por cierto, la reina de Inglaterra, ya verá lo que pasa con ella, y con su marido. Bueno, ya saben que su marido es un asesino. La que mandó a señalar Lady Di, había mucha gente más. Un horror. Un horror. Lady Di salió asustada, corriendo, dando gritos de allí. O sea, horrorizada. Es curioso que la reina de Inglaterra, antes de acostarse, tiene como rutina, ritual, antes de irse a dormir en su habitación sola, tiene muchos cuadros del Bosco, y no se acuesta a dormir, sino los ve y los mira, con puertas cerradas. ¿Qué creen que hacen mirando los cuadros del Bosco? ¿Y para qué? Mírenlo. No es casualidad, claro, no es casualidad. Y otro, otro enigmático, pintor, que también dará mucho que hablar, es Leonardo Da Vinci. Y no voy a hablar de la cena, el clásico, la película de Da Vinci, ¿no? No. Hay algo en los cuadros de Da Vinci, muy enigmático, que revelaré en su día. Muy enigmático. Se asustará, o se asombrará el mundo, cuando lo vea. Pero está tan bien camuflado, los demonios son ángeles demoníacos perfectos. No son tontos, son malvados. Van a morir, van a ser exterminados. Con Lucifer a la cabeza. Entonces, los cuadros de Leonardo Da Vinci tienen un mensaje que yo he podido captar, porque yo, gracias a Dios, digo, no es mi talento nato, sino gracias a Dios, porque esto es para revelar misterios todos antes del fin. Pues Salvador Dalí pintó en unos cuadros con unos mensajes muy, muy impresionantes. Pero yo los puedo captar, los demás no. Y no lo voy a decir ahora, lo diré en su momento. Y la gente se va a asombrar, asombrar. Ya no digo asustar, asombrar, de la técnica tan perfecta que solamente personas muy escogidas pueden captar, los demás no. Voy a decir una cosa interesante, que será una realidad, es una prueba de que lo que digo ahora, además, lo sabe mucha gente, medio satanista, ocultista, lo sabe. Y los reyes, y reinas, y el Vaticano, claro que lo sabe, eso lo sabe. Eso no es, no soy el único que, no, yo revelo lo que ellos nunca dirían. Entonces, antes del fin, y será una señal, una señal, ojo, quizás el principio, no sé, pienso que los gigantes de Antónica se sacaran primero, pero bueno, una señal de que todos los cuadros, todos los cuadros de Dalí, a partir de 1924, 25, tal, tal, de Leonardo, y del Bosco, ya que están en museos, bien protegidos, en casas privadas, por cierto, ahora los jeques del petróleo compran muchos cuadros, de Leonardo, y de otros, ¿no? Todos los cuadros se quemarán solos. Será un día de sorpresa que aparecerán los museos en las caras privadas, un escándalo, esos cuadros, y habrá otros más, pero quiero decir una señal, se quemarán solos, o sea, aparecerá y una sopresa quema todo el cuadro, aunque haya cuadros al lado de otros pintores no se quemarán, solo esos. Acuérdense de que muchas mujeres se queman, combustión instantánea le llaman, ya hablaré de eso, ya he hablado, pero no se queman las sábanas ni la ropa ni nada, ni el sillón, se quema el cuerpo, así se quemarán los cuadros de Dalí, del Bosco y de Leonardo y será una señal del comienzo del principio del fin y hablando de otra señal dirigiéndome a Toledo que Toledo va a dar mucho que hablar la catedral de Toledo se derrumbará sola desgraciadamente a los que estén dentro será un mal día para ellos se derrumbará toda la catedral abajo de Toledo de Toledo es otra señal cuando suceda es posible que como estos vídeos ya lo he dicho en otros vídeos será alarmante y bueno y aunque los medios de comunicación tienen prohibido hacerme anuncios o mencionarme por los descubrimientos por el escándalo que producirá la cantidad de sociedades que caerán reyes Vaticano Nobleza Illuminatis Ocultista Rockefeller que caerán montones de gente pues estos son señales para que la gente que dice pues este disco se ha cumplido y a la mañana que aparezcan los cuadros que van a decir oh Canosa Alberto Canosa el gran monarca lo que dijo era verdad míralo y ahora entonces tendrán necesariamente que recurrir y decir bueno háblenos de cosas más recuerden una película del Arca porque todo esto va en consonancia con el Arca de la Alianza que está en España la sacará igual ahora falta mucha gente y un ejército de protección y haremos un museo acristalado en Madrid para el Arca de la Alianza para que todo el mundo lo vea en Madrid bueno recuerden que hay una película porque he dicho muy buena una serie de películas muy buena de Steve L. Perberg productor y director muy bueno perfecto además escogieron unos actores impecables a Harrison Ford los interpretó papel muy bueno o sea las películas eran excepcionalmente bien hechas bien realizadas en los temas muy anismáticos muy bien pero la primera película de En busca de la Arca Perdida en la serie porque ya digo Spielberg era un genio y lo sigue siendo bueno y ya la edad y el tema ya ha pasado de moda pero bueno en la película de En busca de la Arca Perdida se da cuenta que y eso fue verdad no fue verdad lo que les cuento fue verdad que los nazis querían el Arca y querían la Cueva Delco y la Mesa de Salomón y el robot de la cueva fue una Toledo con carta blanca de Franco el general Franco para que hiciera lo que hiciera y como en Toledo no encontró medio ocultista que le hicieran dónde estaban en emplazamiento le mandaron la iglesia a Montserrat y allí fue a Montserrat y tuvo que hacer ciertas cosas trambóticas pero tampoco le dio información lo único que pasó es que cuando volvió a Alemania empezó el declive de toda Alemania y del Terter Reich bueno pero en la película de Busca del Arca Perdida se dan cuenta que llevan en la película en un guión se supone que está en Egipto aunque está en España pero bueno Steve Price da una noción un tema muy bueno muy bien realizado en Egipto sacan el Arca los nazis la roban se la quieren llevar a Alemania con el pensamiento de que el Terter Reich y querían hacer eso Jaime Hiembl estuvo en Toledo mucho tiempo y en España buscando el Arca Perdida el Arca de la Alianza y la Mesa de Salomón y todo esto bueno pues en la película se dan cuenta que los nazis se la llevan porque la quieren llevar a Alemania a Berlín y pensando Hitler y los nazis con el Arca el mundo es nuestro porque hay profecías que dicen que el que tenga conocimiento y autoridad sobre el Arca para encontrarla tiene autoridad sobre el mundo y lo mismo con la misma profecía con la Cueva de Hércoles el que tenga posibilidad y entre en la Cueva de Hércoles sin riesgo a perecer tiene autoridad sobre el mundo entero porque la Mesa de Salomón es muy fuerte los crímenes y las cosas que van a salir allí bueno pues la película se ve que en una escena es muy buena se la meten en un nace la llevan en un submarino hacia una isla que querían probar lo que había dentro dentro está la segunda tabla de la ley que hizo Moisés en el monte de Sinei está una jarrita con maná de los que comieron 40 años los sierraditan en el desierto el maná está todavía fresco muy bien y la vara de Aarón floreciente el hermano de Moisés sumo sacerdote de Israel bueno pues en la película se ve que llevan el arca la meten en una caja y por la noche dentro del barco la caja se quema porque estaba dentro del arca Steven Pervers que era genial pero intuición sabía algo Steven Pervers de que se va a quemar aunque no hablaba en la película de los cuadros pero hablaba de la relación el arca quemarse todo y quemarse también los que la llevaron a la isla todos los nazis murieron quemados en la película y está muy bien o sea una idea porque así van a morir mucha gente cuando se saque el arca de la Alianza de España recuerdo que en una frase Salvador Dalí una interview que le hicieron no sé si fue en televisión tal y dijo algo enigmático la gente no lo entendió y yo lo capté enseguida claro entonces le preguntaron a Dalí tiene unos museos en Cataluña tal en Barcelona los cuadros de Dalí y tal y le dijo una periodista señor Dalí señor Salvador Dalí si algún día se quemaran fíjese que detalle y lo dijo todos los cuadros del museo de usted que dice que cogería que cogería de esa catástrofe y sabe lo que dijo el trabajo Dalí pues yo cogería el fuego interesante ¿no? él sabía o los demonios sabían que estos cuadros se quemarían y los que hicieron los cuadros los demonios precisamente se convertirán en fuego lo dice la Biblia revelación capítulo 20 versículo 1 al 10 los cuadros de los demonios saldrán muy pronto y se quemarán todos los dodos también se quemarían las paredes y se quemarían